Amigos televidentes, si usted cree que en su casa pasan cosas raras, eso no es nada comparado con el maravilloso del cerro. Amigos televidentes, si mis ojos te abandonarán, llegaste a tu cafetería, ven, ven que tengo todo rico, todo rico, todo rico, tengo croquetita, tengo pello, pello de jamón de queso, pello de pello. Mira ya que bueno que veniste chicos, mira pues tiene para escoger aquí y por ser usted, que yo no soy yo como usted, por ser usted el primer cliente que llega en la mañana, le voy a hacer un descuento de cinco pesos, el cinco por ciento. No, 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 despreocúpate, despreocúpate, el descuento déjáselo para el que viene atrás, yo no soy el primer cliente, yo soy el primer inspector. No, 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 usted me risa cada vez que saca eso, mire yo puedo pedir por favor, si usted quiere yo me tiro rodillas en el piso, me desmorezco, pero por favor, dame a vender mis cositas, estoy empeñado hasta aquí, hasta aquí, yo necesito usted me ayude, que me deje en paz, que me deje en paz, a ver, a ver, tranquilo, no te alteres, yo te voy a dejar en paz, yo sé que tú estás hoy en el día de que te toque el área común, pero yo no vengo por eso, sino por el negocio, a ver, tú tienes los papeles en regla, no, no, y me lo dice como esa de fachatez, porque no está en regla, chicos, el chiste está, el que no está en regla, está aquí en el cerro, en resonancia, yo lo quise decirle, y le dije, usted ve, usted ve al cuerpo de Inpertor riendo, ay, no, bueno, si el Inpertor no se está riendo, es que eso no da gracia, yo lo hago para que el paciente se siente bien, siempre está de amargado, y yo le digo, pues un chiste típico del cubano, siempre está haciendo chiste, bailando, y lo mío es una multa típica del Inpertor, que siempre está con la seriedad del asunto, ¿me entendió? Ay, pues mira, vamos a... Buenas, maraca que tienes. Bueno, mami, para decirte verdad, yo tengo un deseo de tirarme al piso, de amorecerme a llorar, que no es fácil. De comer, de comer. Ah, de comer, bueno, tengo pez, tengo esto, tengo, ok, tengo un poquito de agua, tengo unas croquetas, oye, tengo unas croquetas que hay como para chuparse los dedos. ¿A cuánto? Eh, estas croquetas son a... la llave, ¿de cuánto es la multa? Después te digo. Eh, después te digo el precio, pero bueno, puedes probar. Sí, voy a coger una, después de la pago. Está bien. Concéntrate, déjate llevar. Lleva hasta atrás, llévala hasta atrás, ahí. ¿De qué son estas croquetas, ah? Dame tu licencia, te voy a poner una multa. ¿Pero qué fue lo que hice yo? Tú no eres adivina. ¿Cómo que tú vas a preguntar de qué son las croquetas? Mira, la llave, yo no sabré de qué son las croquetas, pero sí tengo el presentimiento de que tu día hoy va a terminar bastante mal. Ay, mi madre. Ahora te traigo mis papeles. No te tengo ningún miedo, ¿oíste? Yo no creo en tus predicciones ni nada de eso. La semana pasada dijiste que venían las papas y no vieron nada. Tú no eres adivina de nada. ¿Qué te pasa? Y te quites el vestido ese que le voy a colocar un problema aquí al solar con el conjunto folclórico nacional. ¿Qué pasa a ella? Es la verdad. Mayor, ¿de qué es la croqueta? De... 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 ¿De qué es la croqueta? Hablé claro. La voy a probar. La palabra, la palabra. Dime, ¿de qué es la croqueta? De res. De res. Dije yo res. E-R-Z. No la toqué. El producto no fue tocado. Sí, pero la tienes en la mano. eso queda como evidencia así que de res mira mayor explícame de dónde tú sacas del producto cuyo animal no quiero recordar el nombre evidencia número uno yo se lo compré a este que se lo mandaba a los compañeros que viene aquí que se lo vendió un amigo el que tiró la bola calle desde un tren que incluso te un pedazo aquí y entonces yo lo conocí donde vive yo no sé dónde vive pero yo sí sé dónde vive usted prepara cepillo y pasta que lo tuyo el agua y aparte cepillo y pasta lleva una rueda de cigarros y cuatro culeros desechables porque tú yo sé que tú vas yo lo sé estamos usted y yo solo si estamos solos yo soy el inspector usted tiene la multa somos amigos somos gente que nos queremos y el fondo nosotros nos queremos si vamos a poner los acuerdos vamos a conversar ahí soborno espérate que ahora tú sí te embarcaste papá tú te embarcaste porque eso es soborno papá yo creo que usted está haciendo esta evidencia número 2 usted está haciendo estas cosas para subir de cargo y yo te voy a echar para mí no no me diste una idea con eso de subir de cargo me diste una idea para tener tranquilito que no me toque nada que me contamina la escena del crimen de calle hoy por aquí la llave si la llave el inspector del solar del cerro el inspector de la calle el que quiere la plaza que tiene un caso aquí le calle para que usted venga a analizarlo sin caso grave pero esto se me va de mi jurisdicción venga para acá urgente que tiene preso ok ok cállate él viene para acá ahora yo tengo derecho a una llamada antes que la guarde si si como no puedo llamar la última llamada tiene derecho por mi mamá no porque no se va a estar en casa que pasa que no hay fiesta aquí la llave cuál es el problema aquí no 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 hay fiesta compañero jefe mira el problema es aquí al ciudadano lo encontré hoy que comenzó con el negocio mismo y ya tiene croqueta de res aquí tiene un pedazo de la carne de cuyo animal no quiero ni mencionar el nombre ahí en el cartucho ese e intentó sobornarme todo eso lo descubrí yo solo por eso es cierto que está diciendo la llave bueno no chicos son de paladarte bien yo todo el tiempo dijo usted que la croqueta era de 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 pez de pez de pez bueno no 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 si no además evidencia número 1 prueba ahí está la evidencia prueba prueba la croquetica de pescado yo hice contra cállate no 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 está mal no no está mal no no si le changing al final es el sabor de la cama al es como un retrojudo, pero de re, esto de re no es, como que no es de re, si es medio mi que era de re, no, no, ah pero mira tiene un pedazo de carne, desde el animal, ahí, ahí, oiga yo le voy a dar el bolsito a usted, pues usted mismo, dale el bolsito, me dice de mi mano, nunca usted va a ver nada de eso, no, no, oigame de la llave, esto es peggie, peggie de eso, de esos chicos chicos de esos, como peggie compañero, eso es peggie, esto es peggie, bueno entonces, ah, intentó sabonarme, como que intentó sabonarme, intentó sabonarme, ahí está la evidencia de mi bolsillo, una evidencia, otra evidencia, no la voy ni a tocar, si yo la toca, ahí están los recursos financieros que él me puso, para, maraca, croqueta y bocaditos, oye eso como invento chicos, oiga metió una tarjeta de presentación, la llave, tú no se da cuenta de eso, una tarjeta de presentación, es evidencia, no, 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 lo escuché en una conversación, hablando con un tal Abelardo Durruti traficando cola de langosta. Con Abelardo Durruti. Abelardo Durruti es inspector de la víbora. ¡Uy, sí! Ay, Dios mío. No, es capaz que haya dicho que yo, oye, que es capaz que tú sabes que en tu cabeza que es capaz que yo haya dicho, ¿no? Que yo le hice el chiste ese que mis papeles no están en regla que estamos en cerro. Todo ese es un bendito. ¿Usted le dijo eso? ¿Él le dijo a usted? ¿No me hiciste salir? No, no, no. Mire, mayor, discúlpenos por el mal trabajo que hacen algunos inspectores. La llave. Usted va a tener fiesta particular en mi oficina. Así que lo espero en mi oficina. ¡Fiesta! Ayuda, cole joven, chico. Muchacho bueno, joven. Yo no te dije que tu día iba a terminar mal, la llave. Lo mío no se equivoca. ¿Estás contentita, Mimi? Las coquetas son cinco pesos, ¿eh, tí? Pero si no te pusieron ni la multa. Pero se la van a poner ahí. Las blancas son nada y no vas con él.